Quiero que pelleje a ese cabrón, vivo o muerto, ¿entendido? Cariñete, ¿tú las llaves? La tengo yo. Creo que es mejor que estrés. Está limpio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Por favor. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¿Qué coño pasa? ¿Qué le estás metiendo? Turrón. Hijo de puta. Sí, señor. Sin insultar, ¿eh? Estás suponiendo que vendíamos los toros, pero que los cuidamos nosotros. ¿A mí qué me cuentas? Quiero amiga de batería. ¿Dónde has visto un cambio que supone se vende? ¿Eh? ¡No me quedo! 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 vamos a una ventaja